Asalto de Sánchez a las instituciones. Ya hay 25 entidades públicas lideradas por personas afines al Partido Socialista. En clave jurídica Sánchez ha tomado el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, luego organismos que dependen de la Administración ha tomado, con sus secuaces RENFE, el CIS, AENA, el SEPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el CESID, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, la CNMC, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En empresas participadas por el Estado, pues Sánchez ha metido a su gente en el SEPI, en la Agencia EFE, INDRA, Navantia, Correos, Red Eléctrica, Hipódromo de la Zarzuela, Cetarsa, Enusa, Sepides, Mercasa y Mayasa. Increíble, señor Vera, cómo este tipo ha arrasado todos los puntos claves de los bastiones institucionales y ha ido metiendo ahí a sus comisarios políticos para, de esa forma, controlar todas las principales empresas y también las principales instituciones del Estado. Sí, bueno, hay que reconocer que hay una parte de esas empresas que fue una parte de las empresas del Estado que están dentro de la SEPI y que, por tanto, todos los gobiernos, no solamente el de Sánchez, las controlan. Cosa diferente es cómo se pueden hacer los nombramientos y que aquí lo que se le ha reprochado al señor presidente del Gobierno es que ha puesto a gente de su máxima confianza, como a su jefe de gabinete o exjefe de gabinete en Correos, a su jefa de prensa en otra empresa y a personas que, en principio, pues a lo mejor no eran, digamos, no tenían una especialización en la materia de que se trata. Más grave es, o más me lo parece, el hecho de que instituciones, como puede ser claves, como puede ser el Tribunal Constitucional, al final sí que consigas un control tan total y férreo que, bueno, lo que va a ocurrir es que todas las leyes o todos los ordenamientos jurídicos que vayan al Tribunal Constitucional serán rechazados si son planteados por la oposición contra el Gobierno, como ya se está viendo desde que es presidente el señor Conde Pumpido. Y eso es muy grave. También otras instituciones, pero, bueno, hay que diferenciar entre lo que son las empresas del Estado y lo que son las instituciones. Y las que tienen que ver con el tema jurídico. Esto es decir, que tendrían, además, que, lógicamente, ser consensuadas con la oposición.